Todo lo que se puede evaluar y algo más. Lo bueno de este programa es que hay reacción inmediata cuando uno hace un pedido. Por cierto, el viernes, Carlito Párez Pérez también nos comunicó que desde la presidencia iba a haber un apoyo. No, nos están llamando de autoridad portuaria, directora de comunicación. Vamos a ponerlo en él. A ver. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Iván Luis. Y a todos nuestros oyentes, ¿cómo están ustedes? ¿Quién nos habla? Le habla Mildred Quiroz. Ah, Mildred Quiroz, directora de comunicación de autoridad portuaria. Nuestra querida Mildred. Estoy muy bien, gracias, adiós. ¿Y ustedes cómo están? Muy bien, en esta causa. Jornada solidaria. Así es. Y como nuestro director ejecutivo, don Víctor Gómez Casanova, también es así solidario. Y es una persona muy humanitaria, pues casualmente lo estaba escuchando. Y me llamó para que le informara que está en toda la disposición de colaborar con ustedes para ofrecer los contenedores que sean necesarios para ser traslado hacia Puerto Rico. Muy bien. Mira, Mildred, gracias. Ahí ya nos van colaborando los contenedores que sean necesarios. Ahora lo que tenemos es que llenarlos. Llenarlos. Cuando lo vamos a mandar vacío para Puerto Rico. Exhortamos a todos nuestros amigos, a todas las personas que están escuchando, están mirando, pues, lo que es el hecho del mediodía, este gesto tan noble de todos ustedes, de ser solidarios y de cualquier ayuda que necesiten, pues que la lleven allá, ustedes se pondrán de acuerdo dónde será la entrega para nosotros entonces agarrar. Ya a través del doctor Cruz y Minyan, de la Fundación Cruz y Minyan, que es la que va a aportar la logística. Que, por cierto, gracias a Mildred Quiroga, Víctor Gómez Casanova. Por una portuaria dominicana, Iván Ruiz. Correcto. Gracias. Gracias, Mildred. Acaba de llegar nuestro ángel del pueblo, el doctor Cruz y Minyan, bienvenido. Fuerte aplauso. El ángel del pueblo con nosotros, doctor, gracias por acompañarnos. Lo grande, ahorita hablábamos, Pavel hacía unas palabras muy, muy justas de Dani, y hablábamos de practicar lo que uno predica. Bueno, el doctor practica lo que predica también, pero incluso va más allá, porque el doctor no solamente recibe, él se faja a él mismo a subir su caja. Él practica más de lo que predica. Practica más de lo que predica. Practica más de lo que predica. Por eso se jorobó una pierna un día, porque también es desinquieto. No, demasiado. Y él mismo hace todas las cosas. Qué buen ser humano y qué bueno tenerlo cerca, doctor Cruz y Minyan.